¿Cuáles son las frutas que más efectos positivos producen en nuestro cerebro? Algunas frutas que se han demostrado que tienen efectos positivos en el cerebro son Arándanos Son ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden mejorar la memoria y la capacidad cognitiva. Frutas del bosque Como las fresas, las moras y las arándanos, son ricas en antioxidantes y vitamina C que pueden ayudar a proteger el cerebro de daños y enfermedades. Aguacates Son ricos en grasas saludables y vitamina K que ayudan a mejorar la función cognitiva y la memoria. Naranjas Son ricas en vitamina C que puede ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cerebro y mejorar la función cognitiva. Kiwis Son ricos en vitamina K y vitamina E que pueden ayudar a mejorar la función cognitiva y la memoria. Es importante tener en cuenta que una dieta equilibrada y variada es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y que estas frutas son solo algunos ejemplos de los alimentos que pueden ayudar a mejorar la salud cerebral.